¿Cómo vencer los animes? Es un nuevo canal en el que formo parte, donde veréis resúmenes de anime, pero mejor, ya que venceremos a los villanos y monstruos de esos animes, miradlo para entenderlo mejor. Así que suscribiros y mirad el último vídeo hasta el final, y comentad que venís de mi parte, ya que si hay mucho apoyo subiré más de dos vídeos semanales, así que en vuestra mano está, y estoy seguro de que os encantará, así que el link lo encontraréis en la primera línea de la descripción y en el primer comentario fijado. Un día normal en esta ciudad se escucha una explosión donde aparece un monstruo, que empieza a destruir los edificios de la ciudad, mientras tanto el gobierno está colapsado, y la asociación de héroes está sin héroes para la batalla, pero a una persona calva le llega la noticia, esta persona calva solo hace de héroe en sus ratos libres, llamado Saitama. Al llegar al lugar donde se encuentra el monstruo empieza una batalla bien épica, nah, lo mata de un solo golpe, y por eso el anime es llamado One Punch Man, así al derrotarlo de un solo golpe se decepciona, porque no es la primera vez que derrota a alguien de un solo golpe. Pero antes de seguir retrocedamos en el tiempo exactamente 3 años en el pasado, un día Saitama en busca de trabajo porque estaba en el paro se encuentra con un cangrejo gigante, que buscaba a este niño para matarlo, porque le pintó pizuncillos. Y Saitama que en ese momento no era muy poderoso lo derrota, y desde ese momento se quiso volver un héroe, y al paso de 3 años entrenó tan duro que se quedó calvo. Pero un gran esfuerzo tiene una gran recompensa, y por eso recibió tanto poder que ni siquiera el titán colosa lo pudo derrotar, pero en realidad el mundo sigue repleto de monstruos, y su ayuda de hacer de Erwin no ha aportado nada a este mundo. También Saitama empezó a tener menos sentimientos al combatir, porque él ya no disfruta como antes, y por eso piensa que recibió el poder que tiene por perder su humanidad. Ahora mismo él vive en una casa muy humilde, apartada completamente de la sociedad, y siempre llega a casa sin ningún rasguño, claramente porque nadie le puede dar batalla. Pero un día mientras dormía aparecen monstruos subterráneos, que le dieron una buena pelea a Saitama, pero en realidad solo era un sueño. Pero en realidad sí existían estos monstruos subterráneos, pero no se parecen en nada a lo que soñó, y al final llegó a la conclusión de que se ha hecho muy fuerte. Saitama es muy poderoso pero su cerebro es muy pequeño, aunque cuando quiere es un crack. Y un día, un insecto llamado Lord Mosquito está peleando contra Saitama, que Saitama no pudo derrotar. Y no solo había un mosquito, sino miles, incluso una mosquito reina, que está peleando contra este cyborg, llamado Genos. Estos mosquitos lo que hacen es chupar toda la sangre que hay en un animal o humano, y por eso este cyborg, que lo llamaré Genos, que hace de héroe, la intenta matar. Y mientras que Saitama sigue peleando contra el Lord Mosquito, la reina Mosquito ha evolucionado bastante, y casi mata a Genos. Digo casi porque Saitama la mató de un guantazo. Al ver esto, Genos le pide a Saitama que sea su discípulo, y Saitama acepta de inmediato. Y te preguntarás, ¿por qué Saitama está desnudo? Pues te lo diré por privado en Instagram si me sigues. Más tarde vemos que Genos lo reparó un tal profesor, y está enfrente de la puerta de la casa de Saitama. Y Saitama lo recibe, pero le dice que no quiere discípulos, que lo que dijo antes solo era un error. Pero Genos le da igual y le cuenta su pasado. O sea, ¿por qué es un cyborg? Un día normal y corriente, un cyborg loco atacó un lugar donde vivía Genos. Y en el ataque, Genos casi pierde la vida. Pero gracias a ese tal profesor logró no morir, y así convertirse en un cyborg, que lucha contra el mal. Que también está en busca del cyborg que destruyó su humanidad. Esta historia está resumida porque si no se hubieran quedado como Saitama. Luego de esto, Genos convenció a Saitama de que sea su discípulo. Así que Saitama lo entrenara. Y segundos después, la casa de Saitama está siendo atacada, por algunos miembros de la casa de la evolución. Que vamos, murieron rápido. Pero Genos perdona la vida a uno, para que le cuente por qué están atacando la casa de Saitama. Que me muero de verdad, me cago en la puta. Hace muchos años había un doctor genio que era súper famoso. Claramente puso sus aportaciones al mundo. Pero un día todo desapareció. Porque tenía una idea muy ambiciosa que nadie la apoyaba. Haciendo que las personas se extiendan artificialmente. Y como nadie la apoyaba, empezó a investigar por sí solo. Hasta encontrar la respuesta. Pero ya se había vuelto bastante viejo. Aunque también descubrió el método para volver a la juventud. O sea, físicamente. Y también crear miles de clones de sí mismo. Y bla, 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 al grano como dice Saitama. El doctor loco quiere usar el cuerpo de Saitama para hacer experimentos. Identificó a Saitama porque la reina mosquito era una de sus experimentos. Y pudo identificar que Saitama la mató. Y para impedir que haga algo raro, Saitama a Genos irán ahora mismo a su escondite. Porque mañana hay ofertas en el super. Y obviamente las ofertas son más importantes. Al llegar Genos destruye todo el lugar. Pero encontraron que había un sótano. Y entran y van hacia el fondo. Y aparece un rinoceronte que empieza a luchar contra Genos. Pero deja cago a Genos. Y Saitama como le cogió cariño quiere matar al rinoceronte. Y como rinoceronte estaba muy confiado en sí mismo. Se lanza directamente contra Saitama. Pero retrocede porque ve que Saitama tiene una defensa casi impenetrable. Y le pregunta a Saitama como tiene tanto poder. Y así Saitama nos revela su entrenamiento. 100 sentadillas. 100 flexiones. 100 abdominales. Y correr 10 kilómetros. Y hacerlo todos los días. También haciendo 3 comidas al día. Y está prohibido usar la calificación en invierno. O el aire acondicionado en verano. Para fortalecer la mente. Cuando dijo esto nadie le creyó. Y el rinoceronte usa su máximo poder. Y Saitama en medio del combate se quedó pensando en algo. En que las ofertas eran hoy. Pero por suerte llegarán a tiempo si iban corriendo ahora. Por cierto el doctor reflexionó cuando vio a Saitama. Y decidió abandonar su investigación. Pero bueno pasan los días. Y aparecen unos tipos calvos anti emprendedores. Que quieren pensiones a todo el mundo. Pero son tan malos intentando hacer el bien. Que acabaron en la tele como villanos. Y Saitama al ver esto se enfada mucho. Porque le están aplastando su reputación. Ya que en las noticias dijeron que si ven a alguien calvo. Que intenten escapar inmediatamente. Y ahora Saitama va a darles una paliza. Pero antes de que llegue Saitama. Vino a detenerles el héroe de la bicicleta. Que bueno jefe. Y ahora se dirigen al edificio de la caca dorada. Donde se encuentra un ricachón. Que bueno él tiene un guardaespaldas ninja. Que ha decampitado a todos menos el jefe que huyó. Pero el jefe se encontró con Saitama. Ah por cierto Genos está siendo reparado por este doctor. Que bueno es un científico que esta vez le plantará un cuerpo. Que seguramente sea capaz de derrotar a Saitama. Dejémoslo como un seguramente. Pero bueno volvamos con Saitama. El jefe lo intentó matar. Pero ya saben Saitama lo derrotó de un solo golpe. Aunque esta vez le perdonó la vida. Y cuando volvía a casa el ninja aparece ante Saitama. Que obviamente lo confundió con uno de esos. Y acabó un poco mal. Aunque no murió al final. Y aquí irá a entrenar más duro. Porque volverá algún día a vengarse. Pero bueno Saitama ya está en casa. Y se ha dado cuenta de algo que le ha dejado muy triste. Y es que no lo conocen ni en su casa. O sea que derrotó a tantos enemigos. Y ni siquiera supieron que era él. Ya que daban créditos a otros héroes. Porque su nombre no estaba registrado en la asociación de héroes. Que estúpido ¿no? Al investigar un poco se dio cuenta que ellos pagaban. Y muchas más ventajas. Pero como dicen mejor tarde que nunca. Así que Genos y Saitama se registran juntos. Sí, ahora mismo los dos son super panas. Y al paso de los días empiezan las pruebas para escoger a los héroes. O sea que no solo una solicitud. Saitama destaca en la prueba de saltos laterales. La carrera. Levantamiento de pesas. Levantamiento de martillo. Salto estático. Machacar topos. Medidor de puñetazos. Incluso rompió todos los récords. Y así Saitama terminó las pruebas al igual que Genos. Y una hora después dieron los resultados. Donde Genos saca el 100 de 100. Y ahora es un héroe de clase S. O sea lo posicionaron como uno de los más fuertes. Pero Saitama sacó un 71 de 100. Porque sacó mala nota en el examen teórico. Y lo pusieron en la clase C. Y tú dirás ¿qué son esas clases? Pues hay cuatro clases en total. La C. La B. La A. Y la S. O sea los de clase C son como los más débiles. Y los de clase S son los más fuertes. Pero bueno. Luego de esto Genos le pidió a Saitama que tengan un combate 1 vs 1. Que bueno Saitama ni le tocó y hizo desaparecer una montaña. Y al acabar se van a comer unos videos. Y vino el número 1 de la clase A. A darle la bienvenida a Genos. Bueno más o menos. Después de esto pasan 5 días. Y Genos se mudó a la casa de Saitama. Y Genos le dice a Saitama que debe levantar el culo. Que tiene que ir a salvar a carteros, gatos, etc. Ya que está la clase más baja. Y debe trabajar mucho porque si se encuentra en los últimos puestos de la clase C será expulsado. Y por eso se levanta rápido para ir a trabajar. Y le dice a Genos que no venga con él. Ya que si él viene le darán todo el protagonismo. Y por último Genos le dice que le dé un consejo para mejorar. Y Saitama le dice que tiene que desear algo. Como que se posicione en el top 10 de los héroes más fuertes. Y bueno. Saitama tras 2 días de búsqueda nadie le necesitaba. Pero aparece otra vez el ninja. Y lo deja a cabo de un golpe. Y en fin. Al parecer la asociación de héroes está investigando la ciudad Z. Donde vive Saitama. Y no solo eso exactamente está viviendo en el barrio fantasma. Justamente donde vive Saitama. Ya que ese lugar está abandonado. Y el alquiler es más barato. Y por eso mandaron a dos héroes de clase A para investigar la zona. Y les aparece de frente un monstruo bastante fuerte. Que les deja a cabo a los dos. Pero Saitama lo remata y se lo come. Luego de esto el gobierno declara al barrio como el lugar más terrorífico de Japón. Por el monstruo que habita en él. Que bueno en este caso sería Saitama. Ya que él fue quien dejó marcas de guerra. Pero esto no es lo importante ahora. La asociación de héroes se llama Genos para decirle que venga a la base general. Que se sitúa en la ciudad Z. Al ligar solo está este viejo. El tercer héroe más fuerte de la clase S. Y le dice que caerá un meteorito en 35 segundos. Donde destruirá toda la ciudad. Y por ello Genos sale a la terraza para usar todo su poder. Para así intentar detener el meteorito. Pero no puede al igual que el viejo. Porque el meteorito es muy grande y está bajando a una gran velocidad. Pero llega Saitama. Y destruye el meteorito de un solo golpe salvando la ciudad. Bueno más o menos. Pasan tres días después de estos sucesos. Saitama no tuvo mucho reconocimiento por lo que hizo. De hecho le echan las culpas por los daños colaterales. Pero lo subieron al puesto 5 de la clase C. Ya que estaba en el puesto 300 y pico. Y también a Genos lo subieron al puesto 16 de la clase S. Ya que estaba en el 15. A Genos también le hizo a Saitama que este meteorito es de amenaza dragón. Y le dice las diferentes amenazas con sus respectivos nombres. La tigre. Cuando un determinado número de vidas corre peligro. Demonio. Cuando corre riesgo de que una ciudad tenga daños o quede totalmente destruida. Dragón. Cuando varias ciudades estén en peligro de destrucción. Y la dios. Cuando la humanidad entera pueda extinguirse. En fin. Luego Saitama sale a dar un paseo. Y se encuentra con otros de la clase C. Que al parecer le tienen envidia por subir rápido de puesto. Y pues le hacen cabrear. Pero llega Genos y le para antes de que haga algo la locura. Pero bueno. Luego de esto unos monstruos marinos aparecen en la ciudad J. Y Saitama y Genos se dirigen para matar a esos monstruos. En el camino Genos se separa de Saitama. Y la cárcel de la ciudad J ha sido abierta. Por lo que un héroe de clase S y el ninja escaparon de la cárcel. ¿Quieres saber por qué el héroe de clase S estaba en la cárcel? Pues sígueme en Instagram y háblame al privado. Pero ellos dos no pudieron con el rey monstruo marino. Y por ello él se fue al refugio para matar a las personas que están refugiadas. Mientras tanto Saitama está llegando al refugio. Junto al héroe de la bicicleta. En el refugio estos héroes lo intentaron defender. Pero F. Aunque llega Genos. Pero, pero no. Antes de que este rey monstruo marino lo rematara llega el héroe de la bicicleta. Solo ya que en el camino se separó de Saitama. Él realmente no sirve de mucho. Pero no se rinde. Y los del refugio lo animan. Pero F. Aunque llega Saitama y lo mata. Y después de esta pasan y pasan los días. Donde vemos que Genos se recuperó. Y llega un dron de la asociación de héroes. Principalmente con cartas de fans. Y había una para Saitama. Y bueno, era un hater. Y tú dirás. ¿Seguro que Saitama subió a rango ese por derrotar a un monstruo tan fuerte en frente de muchas personas? Pues no. Saitama les dijo que estaba muy débil. Y solo lo remató. Ah, por cierto. Habían dos cartas más. Una que era de un fan. De Saitama. Y la otra de la asociación de héroes. Donde decía que Saitama ascendió a rango 1 de la clase C. Y luego le llamaron para decirle que si quiere subir a la clase B. Y obviamente Saitama aceptó. Y al volver a casa y saber que está en el rango 101 de la clase B. Se para para comer. Y se encuentra al héroe de la bicicleta. Que se hicieron amigos. Y así pasan los días. Y la asociación de héroes convoca una reunión de emergencia. Donde estarán todos los héroes de clase S. Que por cierto Saitama acompaña a Genos. Al ligar todos estaban sentados menos dos. El héroe número uno llamado Blast. Supuestamente el más fuerte de todos. Y otro que bueno, nadie importante. Luego de que Saitama se sentase. Llega un hombre muy importante de la asociación de héroes. A decirles que esta abuela predijo el futuro. Y que muy pronto habrá una catástrofe en la tierra. Y las predicciones de esta abuela son siempre un 100%. Y tan pronto la sede ya está siendo atacada. Por estos monstruos que fueron derrotados por esta cosa rara. Y aparece una nave alienígena. Que destruye una gran parte de la ciudad. Y Saitama sale a investigar. Y vemos como esta nave está tirando balas gigantes. Para destruir el 100% de la ciudad. Paralelamente algunos héroes de clase S. Están luchando contra esa cosa rara. Que al parecer esa cosa rara es muy fuerte. Mientras tanto Saitama ya está dentro de la nave. Buscando a su jefe que al parecer es este. Los de clase S encontraron el punto débil del monstruo raro. Y Saitama encontró la base de control. Donde está luchando contra uno de los más fuertes de la nave. Pero Saitama le derrota con una piedra. Y va por el jefe que al fin lo encontró. Y Saitama le pregunta por qué vino a la tierra. Y le responde diciendo que no hay rival para ir en el espacio. Y una profecía decía que encontrará un rival digno. Con el cual pelear. Que supongamos que es Saitama. Y este tipo resistió un golpe de Saitama. Y está teniendo un buen enfrentamiento. Mientras tanto los de clase S derrotaron al monstruo raro. Y Saitama sigue peleando contra este rey alienígena. Que le dio una buena pelea. Incluso lo mandó la luna. Pero luego Saitama lo derrotó. Y como siempre nadie o casi nadie supo que él fue quien salvó al mundo una vez más. Bueno las aventuras de nuestro calvo super poderoso continúan. Y su primera misión. Ir de compras. En el camino se pregunta por qué todavía no fabrican muñecos basados en él. Dicha pregunta nació. Cuando de casualidad vio un negocio en donde había figuras de acción de un héroe llamado King. Aunque en el fondo a Saitama este tipo de cosas no le preocupan. Bueno pasemos a King. Él se encuentra con un hombre lagarto. Al cual derrota sin siquiera tocarlo. King es conocido como el superhéroe más poderoso de todos. Pero nada más alejado de la realidad. King en realidad no es nada. Sin querer queriendo. Se robó el crédito de las proezas de Saitama. Él no hizo nada heroico. Simplemente estuvo en el lugar correcto. En el momento correcto. Ya que realmente King es un otaku que disfruta jugar novelas visuales. Pero para su mala suerte. Cierto día un robot aparece de repente para retarlo a un duelo a muerte. King estaba completamente asustado. Pero por suerte logra escapar. Debido a que Geno se hace cargo de robot. Para luchar en su lugar. Luego de un rato King el supuesto héroe más fuerte regresa a su casa. En dicho lugar no se esperaba toparse con Saitama. Saitama estaba ahí porque quería saber por qué huyó. Y así el proto descubre el engaño de King. Cuando se mea encima de miedo. A ver te explico. Mientras los dos estaban en el apartamento. Un pájaro gigante apareció. Y destruyó el lugar. Y así Saitama en ese momento fue testigo de como King mojó sus pantalones. Al estar observando al monstruo gigante. Bueno el calvo derrotó directamente a la criatura. Y aunque suene increíble no se molestó con King. De esto nuestro proto promete regresar para jugar con el videojuegos. Ahora bien. ¿Recuerdas cuando Genos estaba luchando contra un robot? Luego de vencerlo viajó a un laboratorio. En donde se encuentra con un científico. Genos quiere usar las piezas que consiguió luchando para ser más fuerte. Con esto mente le pide al científico que lo mejore. El científico que lo ayuda es un antiguo amigo que siempre lo apoyó. En su meta de salvar a las personas del mal. Y bueno Genos consigue volverse más poderoso gracias a las piezas. Bueno en el otro lado de la organización de héroes. Reunió a un grupo de criminales para reclutarlos. A ver a ver los pongo en contexto. Una viviente hizo una profecía. Y dice que dentro de 6 meses ocurrirá el peor de los desastres. De por si los héroes no dan abasto. Es por eso que la organización quiere reclutar a los criminales más fuertes. Para usarlos como apoyo cuando llegue el momento. O sea que los héroes quieren tener de aliados a los villanos. Porque dentro de poco ocurrirá un desastre mundial. Que pondrá en peligro a todos. Y bueno el primero en negarse es Speed of Sonic. Bueno Speed of Sonic mejor dicho. Que bueno Sonic. O el ninja o como sea. Y bueno a Sonic no le interesa en absoluto el tema de la profecía. Ya que su única meta es vengarse de Saitama. Recordemos que le dio un pequeño punitazo en los huevos. Y desde entonces quedó traumado. Es por eso que se marchó de la reunión. Bueno continuemos con la reunión entre héroes y villanos. La organización intenta convencer a los criminales. Y en ese momento entra en escena Garou. Un sujeto que dice que la profecía es cierta. Y él es la amenaza que ocurrirá dentro de 6 meses. Este sujeto se presenta como un humano monstruo. Y Garou derrota a todos los presentes tanto héroes como villanos. Luego de eso se retira del lugar. Prometiendo que dentro de 6 meses regresará más fuerte. En pocas palabras este hombre quiere volverse el hombre más poderoso del mundo. Bueno mientras tanto en la casa del calvo. Está jugando a un videojuego que tomó prestado del departamento de King. Y poco sabía Saitama que este mismo día tendía visitas inesperadas. La líder del grupo Fahube. Y lo está buscando. Esta mujer es una persona muy importante dentro del rango B. Por otro lado Genos se percata. Que una presencia muy veloz está rodeando el lugar. O sea cuando digo lugar me refiero a la casa del prota. Ya que recordemos que Genos vive con Saitama. Y bueno Genos no tarda en toparse con Sonic. Ya que recordemos que posiblemente es el hombre más rápido de la tierra después de Saitama. Pero bueno pausemos eso. Fakubi y sus colegas tocan la puerta de la casa del prota. Saitama conversa con ellos. Hasta que llegó a la conclusión que el grupo Fakubi. Joder Fabuki. Fubuki vale. Fubuki. Fubuki no sirve de mucho. Ellos están intentando atacar a nuestro pobre calvo. Pero nuestro prota nos derrota con mucha facilidad. Hasta que Fukubi utiliza sus poderes píquicos. Pero bueno no eligieron ni cosguillas. Bueno al final Genos y Sonic empezaron una pelea. El cual Genos pierde. Y bueno Saitama como se aburría decidió enfrentar también a Sonic. Y bueno Sonic intentó utilizar todas sus habilidades para el combate. Sin embargo resultado es el mismo. Que Saitama lo derrota sin problemas. Vamos que no lo movió ni un pelo. Literalmente. Y humillado nuevamente Sonic promete vengarse de nuestro calvo la próxima vez. En fin las cosas se calman. Sonic se va. Y Fukubi se queda conversando con Saitama. Y está un poco perdida. Ya que no comprende como Genos un héroe de clase S es un discípulo de Saitama. Un héroe de clase B. Y eso no es todo. La mandíbula se le cae al suelo cuando King aparece. Para recuperar el videojuego que le prestó a Saitama. Joder menudos cojones los de King deben ir al lugar donde vive Saitama. Y bueno al final de todo. Fubuki quiere formar parte del grupo de nuestra prota. Chicos. Oficialmente. Es la waifu penal. Dime. Bueno no. Saitama realmente no es que le invente. Esperemos que no sea gay. Ojalá no. Porque queremos ver a una waifu. Bueno. Fubuki es la hermana menor de Datsumaki. Sí. Esta pequeña chica de clase S. Y al parecer ella siempre vivió a su sombra. Y por eso nunca pudo ser la número uno en nada debido a eso. Y por eso es la razón de crear el grupo Fukubi. Y su intención era quedarse como la heroína número uno del rango B. Es por eso que quería reclutar a Saitama. Para que no le quite el primer puesto. Aunque bueno si Saitama fuese un poquito más inteligente. Sería el rey del mundo. Así por cierto. ¿Y Blast? Pues nada. De momento nada. En fin. En el templo del conocido maestro Bang. Sharanko o Sharanko. Uno de sus discípulos es expulsado del tojo. Y este joven en busca de respuestas. Visita la casa de Saitama. En dicho lugar se entera que Bang tiene la intención de vencer a Garou. Porque antes era uno de sus estudiantes. Por su parte. Garou en otro lado pelea contra un héroe de clase S. Y durante el enfrentamiento. El humano monstruo usa las técnicas de Bang. De esa forma pone de rodillas a su rival. Poco después. Al campo de batalla llega Bang. Junto a su hermano menor Bong. Otra maestra marcial. Pero lamentablemente llegaron tarde. No lograron encontrarse con Garou. A ver. Tengo que explicar algo. Garou es humano que se considera monstruo. Y como era discípulo de Bang. Bang aprendió todas sus técnicas. Bueno las más avanzadas. Y así las empezó a usar para el mal. Por eso Bang junto a su hermano Bong. Quieren derrotarlo. Porque ellos sin querer queriendo. Crearon un monstruo. Bueno un monstruo es un mote. Es humano. Pero bueno es como Saitama. Saitama es un humano pero es un monstruo. Bueno un monstruo calvo. Más adelante Saitama se entera que Garou. Emplea técnicas marciales de alto nivel. El prota está interesado en aprender más sobre el tema. Por eso habla con Charanko. En la conversación. Consigue una entrada para participar en un torneo de artes marciales. Es de esa forma que el prota decide. Hacerse pasar por Charanko para participar. Todo con el objetivo de aprender sobre los diferentes estilos de lucha. Y bueno por otro lado Garou continúa cazando a héroes. Héroes. Con el objetivo de volverse más fuerte. Pero lamentablemente en el camino se tapa con Saitama. Y bueno ya podemos deducir el resultado. El prota deja inconsciente al pobre Garou. Con un simple golpe. Bueno hablemos del pasado del villano de esta temporada. El joven Garou desde pequeño admiraba a los monstruos. Pero le molestaba que siempre pierdan. Desde entonces. Decidió convertirse en un monstruo invencible. Es por eso que comenzó a cazar a los héroes. Para conseguir fama y poder. Ahora bien. Recordemos que Saitama decidió inscribirse a un torneo. Y para participar se disfrazó de Charanko. Y bueno mientras esperaba su turno para pelear. Se encuentra con un sujeto. Que lo comenta que Garou antes participó en dicho torneo. Robando la identidad de otro concursante. Y lo ganó. En pocas palabras. Garou anteriormente fue campeón del mismo torneo. En el que participa ahora mismo nuestro galbo. Y después de ganar la competición. Garou fue expulsado del dojo de Bang. Por otro lado. En la ciudad un héroe de clase S llamado Bate Metálico. Está combatiendo contra dos monstruos cien pies de nivel demonio. Por suerte los derrota sin problema. Pero la cosa se está complicando. Ya que aparece un cien pies anciano. Que es de amenaza dragón. Para agravar la situación Garou entra en escena. Con la intención de luchar contra Bate Metálico. Así que Bate Metálico no tendrá otra opción que luchar contra Garou. Para después derrotar al cien pies. Bueno. La agencia de héroes conoce la situación con el cien pies anciano. Por eso envía a un héroe de clase S. Llamado Metal Knight. Para que lo derrote. Y si. Es uno de los guerreros más fuertes de la agonización de héroes. Joder perdona si no me salen bien las palabras. Es que me duele un poco la garganta. Bueno. Regresando al combate entre Garou y Bate Metálico. Bate Metálico realmente está en la mierda. Ya que Garou tiene el control total de este combate. Por suerte la hermanita de Bate Metálico detiene el duelo. Y luego de eso Garou se retira. Pero Bate Metálico queda inconsciente debido a las heridas. Pero bueno. No todo es malo. Es que Metal Knight llega a la ciudad en donde estaba el cien pies anciano. Pero lamentablemente es derrotado por el cien pies. Dejémonos de cosas tristes. Porque el torneo de artes marciales comienza. Y los participantes más importantes son. Seitama disfrazado de Charanko. Bakuza. Un sujeto que aspira a ser el hombre más fuerte. Joder muchos hombres en este anime quieren ser bastante fuertes eh. Y los mejores del mundo. Joder. Suiryu. Un prodigio de las artes marciales. Pero más adelante hablaremos sobre este tema. Que rápido esto se acabó. Pero bueno. Mientras tanto en la ciudad. Un grupo de monstruos comenzaron a invadir distintas zonas. Por ejemplo. Una villana con poderes sádicos que utiliza un látigo. Y Fukube y sus compañeros se enfrentan a esta villana. Y bueno rápidamente regresemos al tema del torneo. Y al fin llega la hora de la verdad. Nuestro calvo sube a Ring. Para jugar. Ya que es obvio que va a derrotar a su rival. Como si de un pedazo de papel se tratara. El siguiente combate es de Shiryu. O como se diga su nombre. Él es un prodigio naturalmente fuerte. Y como es obvio derrotó a su oponente. Agregando que su único objetivo en la vida. Es vivir sin complicaciones. Bueno recuerdas que te conté que varios monstruos invadieron zonas de la ciudad. Pues Genos comenzó a eliminarlos uno por uno. Pero de eso hablaremos más adelante. En el torneo Bakuzan y Saitama se enfrentan. Y ya sabemos el resultado. Saitama con un simple buñetazo derrota a Bakuzan. Como que si literalmente fuese un insecto. El resultado sorprende a todos los espectadores del torneo. Pero que Bakuzan. Era el favorito y favorable a ganar. Bueno regresando a Fubuki y su grupo. Ella se encuentra en graves problemas. La villana sádica la pone contra las fuerzas. Pero por suerte. Shatsumaki aparece para salvar la situación. Y gracias a ella la villana sádica no tiene otra opción más que escapar. Por otro lado. El villano Garou se encuentra cara a cara con Watchdog Man. Garou luego de vencer a Abate Metálico quiere luchar contra otro héroe poderoso. Que en este caso es el perro este de los cojones. Y este tío es un hombre perro de clase S. Y lo sorprendente es que este hombre perro es uno de los más fuertes de la organización. Pero bueno dejemos eso pausado por un momento. Y volvamos con Genos. Te cuento que se topa con un monstruo demasiado fuerte llamado Go Ketsu. Y es derrotado. Y esta criatura alguna vez fue un ser humano. Pero potenció sus habilidades usando el poder de los monstruos. Consiguiendo una fuerza incalculable. Y el rey de los muertos Orochi es el líder de la organización de villanos. Esta criatura es la responsable de que los monstruos ataquen la ciudad. Debido a esto los guerreros de clase S están en acción. Bueno están no entran en acción. Y poco a poco las criaturas que atacaron las ciudades comienzan a ser derrotados. Gracias a la combinación de estos héroes. Ahora hablemos de otro tema. En una cabaña un grupo de espadas chines se reúnen. Ellos son conocidos como los maestros de la espada. Y este grupo de guerreros de élite tiene la intención de encontrar a Garou. Y asesinarlo de una vez por todas. Sin embargo las cosas no salen bien. Ya que en esta reunión uno de los presentes saca una bolsa con células de monstruos. Diciendo que después de consumir una te vuelves increíblemente fuerte. Pero a un alto precio. Te transformas en un monstruo. El líder del grupo Atomic Samurai derrota a este traidor que consumió las células de monstruos. Y después de eso Atomic Samurai promete asesinar a todas las criaturas malvadas. Ahora bien. Egresemos al tema del torneo de artes marcianes. El prota consiguió llegar a la final como era obvio. ¿Y cuál será su rival? Este será Suiryu. Este prodigio está muy emocionado por combatir contra Saitama. Ya que desde hace mucho tiempo desea un combate digno. Al igual que Saitama. Y durante el combate. Siryu comenta que el oficio de héroes es una pérdida de tiempo. Y que nunca pensaría en ser uno. Puesto que su único objetivo en la vida es vivir sin complicaciones. Al final el prota llegó a una conclusión. Y es que las artes marciales son básicamente luchar haciendo movimientos geniales. Y durante esta pelea del final del torneo. A Saitama se le acaba cayendo la peluca. Y como es de imaginar. Es descalificado. Por su plantación de la identidad. Y pues le dieron la victoria al Shiryu. O como se diga su nombre. Pero quien realmente ganó el combate fue Saitama. Por si acaso lo digo. Al final Shiryu o como se diga queda un poco confundido. No termina de entender que fue derrotado por primera vez en su vida. Pero decide restar la importancia. Después de todo ganó la competición. Pero las cosas se complican. Cuando Goketsu y sus esbirros interrumpen en la ceremonia de premiación. Este individuo quiere que los guerreros presentes consuman las células de los monstruos. Y claro su principal objetivo es reclutarlos para la asociación de monstruos. Y varios de ellos deciden consumir las células de monstruos. Y su hiryu con la intención de impresionar a una chica. Decide derrotar uno a uno a los traidores. Pero para su mala suerte. Después decide enfrentarse a Goketsu. Ya que comienza el infierno para su hiryu. Pero de eso hablaremos más adelante. Regresemos con Garou. Como dije ya se encuentra cara a cara con Watchdog Man. Y el combate es bastante complicado para el humano monstruo. Ya que el hombre perro tiene una fuerza increíble. Incluida con una gran velocidad. Bueno por algo es uno de los más fuertes de la organización de héroes ¿no? Pero bueno dejémosla un poco de lado. Regresando a la pelea con Goketsu y Seryu. Pues este último se encuentra en graves problemas. Ya que se encuentra con un rival infinitamente superior a él. Que le propicia una golpiza descomunal. Pero el joven al final consigue escapar de los golpes. Y en ese momento voltea a mirar a Bakuzan. Quien reconoce que su hiryu es mucho más fuerte que él. Por esta razón decide comer las células de monstruo. Pero lamentablemente su cuerpo no soporta la transformación. Y Bakuzan muere. Y todo parece apuntar que su hiryu también morirá. Sin embargo. En ese momento llegan dos héroes. Los héroes uniendo fuerzas con su hiryu. Derrotan a los esbirros de Goketsu. Y ahora agárrate de la silla. Porque Bakuzan no murió. Al comer dichas células de monstruo. Ya que su transformación fue completamente un éxito. Y tiene el mismo nivel que Goketsu. Y la verdad su hiryu está en grave peligro. Bakuzan quiere desquitarse. Y utilizando su nueva fuerza. Comienza a golpear brutalmente a su hiryu. Dejándolo en un estado de probable. Y su hiryu no le queda más opción que gritar por ayuda. Es en ese momento. Que nuestro prota aparece. Y al final. Al Saitama derrotan a Bakuzan sin esfuerzo. Salvoándose a su hiryu. Seguido de esto. Va en busca de Goketsu. Y en menos de un minuto. El prota consigue la cabeza de dicho monstruo. Y su hiryu está impresionado. Por las hazañas de Saitama. Y desea convertirse en un héroe. Además se da cuenta. De que nuestro calvo prota. Es posiblemente la persona más fuerte que existe. Es por eso que le pide ser su discípulo. Y Saitama recordando su error que hizo con Genos. Decide rechazarlo. Y bueno. A pesar de que nuestro calvo salve el día. Se siente vacío. Bueno es que es tan fuerte que todo le resulta demasiado fácil. Así que se aburre. Y con eso mente paseaba por la ciudad. Hasta que se encontró con King. Y ambos decidieron ir a jugar videojuegos. Por otro lado Karou fue derrotado por Watchdog Man. Ya que subestimó mucho a su rival. Y eso lo costó bastante caro. Y su última opción y única fue escapar. Y mientras caminaba pensando en su derrota. Se topó con King y Saitama. Y él como tonto es. Intentó atacar a King. Pero Saitama con una simple patada lo dejó fuera de combate. En fin. Sé que os gusta este hombre y es Sonic. Así que hablemos un poco más de él. Durante su entrenamiento para derrotar a Saitama. Unos guerreros igual de rápidos que él aparecieron. Y ellos le ofrecieron comer las células de monstruo. Y Sonic al principio no supo qué responder. Pero al final accedió. Y por eso no le importa abandonar su humanidad. Con tal de poder vencer a Saitama. Sin embargo. Sonic no se plantea comer las células crudas. Por eso que la cocinarán. Y la servirá en un plato. Y como es obvio le sentó algo mal la cena. Y las células no tuvieron efecto. Y en resumidas cuentas Sonic no pudo transformarse en monstruo. Y además tuvo diarrea. Y bueno os pondré algo en contexto. Y es que la asociación de monstruos. Quieren dominar al mundo como sabemos. Es por eso que primero invadieron las ciudades. Después secuestran al hijo de un alto mando de la organización de héroes. Y por último lo que está ocurriendo ahora. Es convertir a humanos en monstruos. Y bueno ya dicho esto continuemos. En fin. En el departamento de King. Saitama se bata un vuelo en un videojuego de lucha contra él. Y nuestro calvo pierde. Porque King si de videojuego se trata es infinitamente superior a Saitama. Y dicho esto Saitama no soporta la humillación. Y sigue luchando contra él hasta ganarle. Pero no importa las veces que lo intente. Porque siempre pierde. Bueno regresando al tema de la organización de monstruos. Ellos planean derrotar a todos los héroes de clase X. Para tener vía libre de conquistar al mundo. Sin embargo se dan cuenta que no será tarea fácil. Cuando descubren que Gokechu. Fue derrotado por un sujeto misterioso. Claramente refiriéndose a nuestro prota. Y recuerdas que mencioné que Genos fue vencido por Gokechu. Pues luego de eso volvió al laboratorio del científico. Y lo repararon. Y como consecuencia obtuvo un aumento de poder. O sea que ahora es mucho más poderoso que antes. Mientras tanto Garou intenta recuperarse de las heridas causadas por Watchdog. Mea. Y Saitama también. Incluíamos a Saitama. Claro no nos olvidemos de. Y el villano se esconde en un galpón abandonado. Pero lamentablemente un grupo de héroes logra encontrarlo. Y el combate es inevitable. Y la verdad Garou tiene todas las cartas en contra suya. A pesar de eso no planea retroceder. Así que se enfrentará a todos ellos. Y pues usando sus habilidades. Y una determinación envidiable. Derrota a la mitad de sus rivales. Y poco después aniquila resto. En pocas palabras. Garou derrotó a todos los héroes que lo habían acorralado. Pero sin embargo las cosas no terminan ahí. Ya que solo acaban de comenzar. Genos entra en escena. Para someter a Garou de una vez por todas. Y la pelea es muy frenética. Y todo parece apuntar que Genos será el ganador. No obstante antes del golpe final aparece Bang. Este último quiere derrotar a Garou con sus propias manos. El combate final entre maestro y discípulo acaba de comenzar. Así que nuevamente Garou es puesto contra las cuerdas. Bang y Bomb le proporcionan una paliza monumental. Pero no logran derrotarlo. Porque para buena fortuna de Garou. La organización de monstruos decide ayudarlo a escapar. Y luego de esto aparece de nuevo el cien pies anciano. Para enfrentarse a Bang y Bomb. De esa forma Garou escapa completamente del combate. Y el nuevo rival para los viejos es algo complicado. Y la verdad no tiene ni idea de cómo derrotarlo. Debido a que este cien pies tiene una coraza que se regenera continuamente. Pero Genos intenta luchar. Ya que recordemos que también estaba Genos. Pero lamentablemente ninguno de sus ataques es eficaz. Contra este cien pies. Y justo cuando todo se iba a ir a la mierda. ¡Aparece el calvo! No, este calvo no. Este sí. Y derrotó de una forma bastante épica al cien pies anciano. Y bueno, por otro lado. Garou está en camino de conocer a rey de los monstruos Orochi. Porque un monstruo empulmado que puede volar. Lo está cargando. Empulmando. Emplumado. Coño. Lo está cargando a su guarida. En un mundo donde existen espíritus extraños. Y que no hay una explicación lógica de que existan. Hay gente valienta que lucha contra ellos. Llamados psíquicos. Bueno, una vez que ya estás en contexto. Este es el maestro Reiger. Un psíquico de los más poderosos del planeta. Nah, mentira. Porque un día mientras el maestro estaba con unos clientes. Ve que el espíritu contra el que va a luchar es mucho para él. Solo le tiró sal del supe. Y decide llamar al prota. Llamado Mob. Que es su discípulo. Que es un joven chico que todavía asiste al instituto. Este sí es el psíquico más fuerte que conoce Sama Senpai. Y bueno, aunque el maestro es un falsante. Tiene unas grandes habilidades de comunicación e improvisación. Luego de que Mob derrotara el espíritu. El maestro está guardando el dinero que le dieron los clientes. Y le da el 1% de esas ganancias a Mob. Sí, sí. Bien rata, ¿no? Una cosa que no dije es que el prota cree que el maestro es una persona repoderosa. Y por eso le llamo un falsante. Bueno, aunque sea un falsante es buena gente. Ya que le da a Mob consejos. Y le ayuda a controlar su poder. Bueno, luego de todo esto, Mob vuelve a casa. Y conocemos a su padre, a su madre y a su hermano Ritsu. Que ellos no tienen poderes psíquicos. O al menos los que posee Mob. Ah, y el hermano es un hijo listo. Y el prota, por así decirlo, es el hijo que saca malas notas. En fin, al día siguiente, el prota va a la escuela. Y descubrimos quién es su cruz. Que es llamada Tsubomi. Bueno, en el listi vemos como el prota es un mal estudiante. Y los deportes no se le dan nada bien. Y una vez que terminaron las clases, ya está volviendo a su casa. El maestro lo llama, para otro trabajo. Y es ir a este túnel donde mucha gente ha desaparecido. O mejor dicho, murió dentro de él. Y una vez que llegan, el maestro entra solo. Ya que el prota se quedó viendo unas hormigas. Ya que creía que lo tenía bajo control. Y bueno, rápidamente el maestro vuelve. Y le dice a Mob que debe seguirle para aprender. Y así, los dos entran. Y el prota siente que ahí dentro hay espíritus demasiado fuertes. Y bueno, cuando ya estaban caminando por dentro. Se encuentran con el jefe. Pero el prota lo derrota fácilmente. Aunque ese no es el verdadero jefe. Si no, es el mejor súbdito. Ya que el jefe es este monstruo. Que bueno, el prota también lo derrota fácilmente. Días después, un club de telepatía va a ser cerrado. Ya que no tienen cinco miembros. Ya que necesitan cinco miembros para que el club no sea cerrado. Y tienen hasta mañana para encontrar a los miembros. Bueno, a un miembro solo creo. Después de que se la pasaran buscando un miembro. Encuentran al prota. Y le suplican que se una al club. Pero al final no lo hace. Porque su maestro le pide que venga inmediatamente para trabajar. Cuando llega al lugar, resulta que tiene que entrar a una escuela privada de chicas. Y para eso se visten de chicas. Y cuando van a entrar, detienen al maestro. Pero al prota lo dejan pasar. Al final el prota vence al espectro o al espíritu. Y todas las chicas le agradece. Al día siguiente, el prota vuelve a ese club que necesitaba un miembro para unírseles. Pero al final, decide unirse al club de fisicoculturismo. Prota, el prota mob. Moves de los míos, eh. Yo también voy al gym. Vamos a ponernos mamadísimos. Que bueno, ese club será reemplazado por el club de telepatía. Ya que obviamente el prota quiere verse más fuerte. Y también tiene como objetivo que las chicas hablen con él. Especialmente su cruz. Bueno, mientras el prota estaba caminando. Una chica extraña con una máscara. Lo acaba llevando a un lugar donde está una religión sonriente. En este lugar, se encuentra con muchas personas con máscaras sonrientes. Que literalmente no paran de reír. Donde también se encuentra con una compañera de su clase. Llamada Mezato. Y también se encuentra con un viejo. Esta religión se encarga de hacer feliz a las personas. Bueno, primero, le meten una máscara al prota y al viejo. Y después Mezato intenta resistirse. Para que no le pongan esa extraña máscara. Pero al final, se la ponen. Mezato y ese viejo, mágicamente cuando le sacan las máscaras, empiezan a reír. En cambio el prota no se ríe. Ya que esa máscara no ha funcionado con él. Resulta que el líder de esa organización es un espíritu. Intentan hacer reír o sonreír al prota, pero no lo consiguen. Pero lo que sí consiguen es llevar al 100% la ira del prota. Bueno, toca deciros. Que si el prota llega al 100% usará todo su poder. A lo largo del anime el prota llega a ciertos porcentajes. Que más o menos definen su ira. Que seguramente en este resumen no los ponga. Porque literalmente sería una locura. En fin. El prota acaba pulverizando al líder. Y así consigue salvar a esas personas que no paraban de sonreír. Por esa especie de hipnosis del líder. Y bueno, más tarde el prota tiene la ira al 0%. O sea que se relaja. Al día siguiente. El líder ahora es un mini espíritu. Y el prota al verlo se le sube la ira al 20%. Y al final el espíritu y el prota ahora son compañeros. Pero el espíritu solo quiere utilizar al prota. En fin. Después de clases. Mezato le hace unas preguntas al hermano del prota. Sobre el prota. Al final él no le cuenta nada interesante. Pero descubrimos que Ritsu tiene envidia de su hermano. Por sus grandes poderes psíquicos. A ver, yo también le tendría envidia, no me jodas. Literalmente prefiero sacar ceros toda mi vida y tener ese poder. Bueno, al atardecer. Unos delincuentes del instituto del prota. Pelean contra otro instituto. Y acaban ganando. Pero viene un tipo de la otra escuela. Y los derrota en un santiamen. Al día siguiente. Esos delincuentes tienden una trampa al prota. Y a los del equipo de físico-culturismo. Que los llevan con las personas que los delincuentes del instituto pelearon. Al principio. Los del club de físico-culturismo. Derrotaron a todos. Pero viene un tipo llamado Teruki. Que consigue derrotar a todos los del club. Menos al prota. Ya que el prota al ver su poder. Deduce que es un psíquico. Pero es de los malvados. O más bien es un psíquico aprovechado. Y después de unos segundos. Teruki empieza a pelear contra el prota. Pero el prota. No quiere utilizar sus poderes psíquicos para atacar a las personas. Así que el espíritu decide ayudarlo. Pero acaba en la F. Sigue la pelea y el prota sin querer le quita el pelo a Teruki. Y lo deja medio calvo. Y al ver esto se enfada muchísimo. Y empieza a estrangular al prota. Y mientras el prota está siendo estrangulado. Cada vez se enfada más. Pero se acaba desmayando. Pero segundos después. El prota inconsciente. Despierta. Llegando al. Interrogación. 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 Por ciento. O sea que supera al cien por cien. Y saca su inmenso poder. Así que el prota empieza a pelear contra Teruki. Pero yo no lo llamaría esto una pelea. Lo llamaría directamente violín. O sea violación. Y después de un minuto de pelea. Teruki suplica al prota que pare. Y el prota para. Bueno. De las mejores peleas emotivas que he visto. Días después. Todos saben del incidente en el instituto. Pero no saben que fue ocasionado por el prota. Por otro lado. Dichu sigue teniendo envidia al prota. Y mientras estaba caminando. Se encuentra un tipo que resulta ser alguien que tiene un laboratorio. Y que tiene también un grupo de psíquicos. Los psíquicos que tienen no se comparan con el prota. Ya que son muy débiles. Primero. Takeshi. Él es el telépata. Segundo. Rei. Es una chica que tiene siempre un 62% de ganar. Tercero. Go. Es un chico que puede hacer un poco de fuego. Cuarto y quinto. Son dos hermanos que pueden hablar telepáticamente. El hombre ese lo llamaré castaño desde ahora. Castaño se confundió. Ya que piensa que Dichu es el prota. Bueno. Al día siguiente. Dichu junto a un compañero suyo. Detienden una trampa al más delincuente de su instituto. Lo que hacen. Es cogen la flauta de las chicas. Y se la ponen en su pupitre. Y en su mochila. Para que las chicas piensen que él las robó. Y lo odien. Más tarde. Dichu se pone a pensar en lo que ha hecho. Y el enfadado lanza una cuchara. Y después cuando se va. El castaño ve que la cuchara que Dichu ha lanzado. Se ha doblado completamente. Y cuando Dichu se acerca de casa. Sorprendentemente puede ver al espíritu. Lo que significa que Dichu también es un psíquico. Pasan los días. Y el espíritu ayuda a Dichu a que se haga más fuerte. Con espíritu me refiero a. O vuelo. O como merda se diga su nombre. Lo llamaré espíritu. Y bueno. Y de vez en cuando. Cuando Dichu le permite al espíritu entrar a su cuerpo. Ya que cuando entra a su cuerpo. Se vuelve muy poderoso. Y puede usar bien sus poderes psíquicos. Pero si el espíritu no entra a su cuerpo. No puede usar bien su poder. Por otro lado. El prota ahora todos lo conocen. Por camiseta blanca poison. Pero no sabe su identidad. Ahora Dichu está usando sus poderes psíquicos. Para atacar a las personas. No como el prota que solo los utiliza para salvar a las personas. Por cierto. En el instituto. Dichu y su compañero siguen culpando a los delincuentes. De cosas que no han hecho. Y ahora casi todos los delincuentes están fuera y son odiados. También. Los líderes de otros institutos creen que Dichu es camiseta poison. Y pelean contra él. Y de momento Dichu es más fuerte que ellos. Pero en una de sus peleas. Tiroki lo ve utilizando sus poderes. Contra otras personas. Y lo ve mal. Ya que él ha aprendido la elección con su pelea contra el prota. Cuando lo ve utilizando sus poderes contra otras personas. Decide llamar al prota. Y cuando Dichu ya ha derrotado a todos. Viene el prota y se pone muy feliz. Ya que sabía que Dichu desde pequeño quería tener poderes psíquicos. Pero se pone a disculparse de rodillas. Con los que Dichu peleó. Y minutos después. Viene un extraño hombre. Que al parecer también tiene poderes psíquicos. Pero este hombre viene a secuestrar a Dichu. Ya que él. Es de una organización llamada Gara. El prota al ver que ese hombre está peleando contra Dichu. Se pone a usar sus poderes contra él. Pero no consigue ganarle. Hasta que el prota llega al 100% de su ira. Y empieza una pelea épica. Al final después de esa pelea épica. El hombre consigue escapar llevándose a Dichu. Y el prota acaba desmayado. Y bueno. Un rato después. El prota está en el apartamento de Tiroki. Cuando se levanta. Tiroki le cuenta. Que Gara es una organización de centenas de psíquicos. Y lo que quieren es trastornar el mundo. Literalmente entero con una revolución. En fin. Tiroki le advierte de que no tiene que meterse con ellos. Pero el prota obviamente irá a salvar a Dichu. Bueno. ¿Os acordáis del castaño y su laboratorio? Pues resulta que también los han atacado. Y se han llevado a esos 5 psíquicos. Jefe ¿no? Más tarde. Otro miembro de Gara ataca al prota. Y obviamente el prota gana. Y ese miembro les dice. Donde está la organización. Y donde están Dichu y los demás. Después. El prota va junto a Tareki y el espíritu a la organización. Mientras tanto. Dichu está en una celda. Con los demás. Pero consiguen salir fácilmente. Y ahora se dirigen a salvar al psíquico cuadrado. Al que habían llevado a otro lugar anteriormente. Volvamos con el prota. Y está peleando contra otro miembro de Gara. Bueno. Más bien. Y ha peleado con muchos. Y les ha ganado a todos. Por otro lado. Tareki está peleando contra otra persona bastante potente. Y consigue ganarlo. Pero después viene otra persona potente. Y acaba perdiendo. Mientras tanto. Dichu y los demás siguen su mamá. Hasta que viene alguien también potente. Y los derrota a todos. Ahora vamos con el espíritu. Está peleando contra una persona potente. Que para atacar utiliza sus mascotas de espectros. Y después de un gran plan de parte del espíritu. Digo. Su plan fallido. Acaba perdiendo. Y volvamos con el prota. Mientras estaba caminando. Se encuentra con Richu en el suelo. Y de repente viene alguien un tanto extraño. Que se mete en el cerebro del prota. Pero el prota llega al 100% de su ira. Y acaba ganando a esa persona. Pero él también sale afectado. Desmayándose. Cuando se desmaya. Aparece el chico que derrotó a Richu. Y también a los demás. Que por cierto se llama Sho. Y se los lleva a un lugar donde pueden utilizar sus poderes psíquicos. Más tarde. El maestro mira al edificio. Donde claramente está el prota y los demás. Bueno. Llega al edificio porque tiene rastreado al prota. Y cuando llega. Se encuentra en la entrada a unos subordinados. Pero gracias a sus poderes de comunicación. Hace creer a los subordinados que él es el jefe de los jefes. Y mientras estaba caminando por el pasillo. Se encuentra con esos malos psíquicos. El maestro consigue convencer a los subordinados. Con un concurso algo emocional. De sacar a los niños fuera del edificio. Después. Él encuentra la habitación en donde está el prota. Y consigue sacarlo. Y un rato después. Mientras estaban tan tranquilos. Se encuentra con el líder de la séptima división. Y alguna que otra persona potente. Y el maestro consigue vencer al líder. Ya. No. No. Mentira. Pero sí consigue darle un buen golpe. Y después de un rato de mucha pelea. Gricho y los demás le piden al prota. Que utilice sus poderes psíquicos para pelear. Ya que no iban a resistir. Pero el maestro le dice que no debe utilizarlos. Y que no debe rebajarse. Al nivel de contra los que está peleando. Y cuando el prota estaba a punto de utilizar sus poderes. El maestro lo detiene. Pero segundos después. Una persona potente lo ataca por la espalda. Y acaba en el suelo. El prota albereso saca su ira. Y se pone al 100%. No, no. Mil por ciento. Pero. El maestro absorbe el poder de la ida del prota. Y ahora tiene poderes psíquicos. Y gracias a esos poderes. Que en realidad son del prota. Consigue derrotar a la séptima división de guerra. Y también se hace pana de algunas personas potentes. Días después todo vuelve a la normalidad. Y no os creáis que el maestro sigue teniendo los poderes psíquicos del prota. Porque no es así. Jefe por el maestro, ¿no? En fin. Sé que digo mucho en fin. Pero ¿qué se le va a hacer? El prota quiere ser el presidente estudiantil. O más bien meza tú le incita para que se postule. Y pasan los días y el prota está practicando el discurso. Y en el día del discurso. El prota se queda callado 5 minutos. Sin poder decir ni una sola palabra de su discurso. Y el pobre acabó quedando último. Y al salir del instituto. Se encuentra con una carta de amor. De una chica en su casillero. Que dice que lo espera detrás del instituto. Y cuando el prota va atrás del instituto. Se encuentra con una chica. Esa chica se llama Amy. Y ella se le declara. Pero el prota sorprendentemente la rechaza. Bueno, pasan los días. Y el prota está saliendo de la escuela junto a Amy. Durante una semana. Y en uno de esos días. Amy le dice al prota que está escribiendo una novela. Y que algún día le dejará leerla. Y bueno, en uno de esos días. El prota lee la novela de Amy. Y cuando acaba de leerla. Amy le dice que se le ha declarado. Porque ha perdido una apuesta. Y como el prota la rechazó. Ha estado caminando con él. Para que sus amigas no se rían de ella. Me cagaré en la chingada pinche madre de esta weona. ¿Cómo pude hacerle eso? A mi mob. Bueno, al mob de su cruz. No sé lo que acabo de decir. Pero deja tu like y suscríbete cabrón. Bueno, más tarde. Amy está caminando junto a sus amigas. Y sus amigas le cogen la novela. Y empiezan a leerla. Y se ríen de ella. Y la rompen. Y ahí es cuando aparece el prota. Y se ponen a recoger los pedazos rotos de la novela. Y acabo enseñando sus poderes psíquicos a Amy. Mientras recogía los papeles. Y acaban haciéndose amigos. Por otro lado. La cruz del prota lo estaba observando. Y le parece que el prota está haciendo las cosas bien con Amy. Uy, uy. La cruz está observando al prota. Mmm. Eso es buena señal. Bueno, días después. El maestro está sin clientela. Así que se le ocurre la idea de salir afuera para conseguir clientes. Y mientras estaba sentado junto al prota. Una persona se le está cerca. Para decirles que no pueden estar ahí. Y resulta que esa persona es una psíquica. Y también hace el mismo trabajo que el maestro. Y se llama Shinra. Y después de un rato de discusión. Una mujer se les acerca. Y les pregunta si son psíquicos. Que resulta que esa mujer tiene problemas con los espectros. Y piensa que los espectros están cerca de ella. Una cosa llevó a la otra. Y el maestro junto al prota tienen que investigar los rumores urbanos. O como los llamen. Y arrastran a Shinra para que los ayude. Y el maestro le pide al espíritu que se vuelva invisible y persiga a Shinra. Un rato más tarde. Al prota y al maestro le van bien. En cambio a Shinra le va algo mal. Ya que está peleando contra una mujer espectro muy poderosa. Pero no le consigue hacer nada. Así que el espíritu que lo estaba siguiendo. Entra a su cuerpo para ayudarle. Y bueno al final el prota tuvo que salvarlos. Y la mujer espectro escapa. Después. Se van a ver un rumor de una mujer fantasma corredora. Cuando llegan al lugar. Se encuentran con la mujer corredora. Pero el prota intenta exhortizarla. Y no lo consigue. Así que el prota y el maestro. Empiezan a correr por su vida. Pero resulta que era una vieja normal corriendo. Días después el maestro crea su propia página para encargos. Y en uno de sus encargos. Tiene que acompañar a unos jóvenes a un lugar que parece embrujado. Por si les pasa algo. En ese lugar los clientes se toman una foto. Y le dicen al maestro. Que no le pagarán porque no ha hecho nada. Y además los dejan solos en el lugar. Al día siguiente. Esos clientes vuelven a la oficina del maestro. Y resulta que la foto que se hicieron. Tiene un fantasma. Así que le piden al maestro. Que exhorticien a ese fantasma. Pero esta vez le pagarán. Cuando llegan al lugar encuentran a los fantasmas. Pero resulta que esos fantasmas no son malos. Ya que son de una familia que tuvo un accidente. El prota le dice al maestro. Y a los clientes que no quiere exhortizar a los fantasmas. Porque no son malos. Pero los clientes insisten. Al final el maestro les lanza sal. A los clientes. Para que piensen que es el exorcismo. Y para que el prota no se sienta triste. Al exhortizar a dicha familia. Y así pasan los días. Hasta que el maestro tiene un nuevo encargo. En ese encargo el cliente es muy rico. Y paga muy bien. Y en el lugar donde tiene que exhortizar. Están más psíquicos. Contratados por el cliente rico. El encargo es salvar a la hija del cliente. Ya que según el cliente. Su hija está poseída por un demonio. Los psíquicos compiten con piedra, papel o tijera. De quien hace este encargo. Y resulta el ganador el maestro. Según el maestro después de hablar con la chica. Cree que si está poseída por un demonio. Pero los demás psíquicos creen que no está poseída. Hasta que la hija hace explotar el lugar. Y revela su verdadera cara. El espíritu que por cierto lo dejaré de llamar espíritu. Ya que quiero de ahora en adelante llamarlo obuelo. O como me salga. Porque me cagaré en la puta por ese nombre tan difícil. Le dice al maestro que el espectro que tiene poseída la chica. Es un anterior psíquico muy poderoso. Que en una noche se le apareció. Y empezó a absorberle el cuerpo. Pero consiguió escaparse. En el camino el psíquico consigue convertirse en espectro. Después de una dura pelea entre el plota y el espectro. El plota le dice al maestro. Que no puede vencerlo. Ya que es bastante poderoso. Pero se le ocurre un plan. Que se desmaye y obuelo se mete en su cuerpo. Y cuando el espectro vaya a entrar al cuerpo del plota. El plota entra al suyo en forma de espíritu. Bueno seguramente no habéis entendido nada. Pero quedaros con que obuelo está en el cuerpo del plota. Y el plota está en el cuerpo del espectro. Cuando el plota está dentro del cuerpo. Se encuentra con el espectro en forma humana. En fin. Empiezan a pelear dentro. Y el espectro hace que el plota imagine. Como si de su vida sin poderes psíquicos. Ya que el espectro también quería ver como sería. Y bueno después de muchas cosas. Gracias a la ayuda de vuelo. Después de una épica pelea. El plota aprende a usar el 100% de su ira. Ya que la controla. Y consigue vencer al espectro. Y consiguen salir ilesos. Después de eso. La chica también se levanta. Y además el maestro decide no coger la recompensa del encargo. Bueno días después. El plota tiene una discusión con el maestro. Y decide no ir a trabajar con él por un tiempo. Así que pasan los días. Y el maestro solo acepta encargos que él puede hacer. Sin el plota. Y también se está dando cuenta que no tiene amigos. Hasta que decide cambiar a mejor. Bueno después de mucho tiempo. El maestro consigue hacerse popular. Y ahora está en un programa de televisión. Que resulta que alguien lo ha recomendado con malas intenciones. El que lo ha recomendado es el viejo que está a su lado. Y realmente lo que pretende es arruinarle. Ya que anteriormente. El maestro le dio un rodillazo. Para sacar al espectro que tenía dentro. Pero el viejo se lo ha tomado mal. Y ahora quiere vengarse. Bueno el viejo le tiende una trampa al maestro. Y el pobre maestro cae en ella. Haciendo que el público lo odie. Y que crean que no es un psíquico. Y que realmente es un estafador. Después de eso. El maestro recibe mucho hate por internet. Y ese negocio literalmente cae en quiebra. Hasta que un día tiene una rueda de prensa. Para aclarar las dudas de las personas. Y al final el prota lo ayuda para salvarse. Y lo ayuda haciendo creer a las personas. Que el maestro de verdad tiene poderes psíquicos. Si, creo que realmente Mob siempre supo que el maestro no tenía poderes. Pero era un buen pana para él. Bueno, un buen maestro por así decirlo. Le enseñó muchas cosas que él no sabía. Días después. El prota decide que en el maratón que se realizará en los próximos 10 días. Quedará entre los 10 mejores lugares. Y si lo logra se declarará a su cruz. Y así pasan los días. El prota todos los días se está entrenando. Y en el día del maratón. Tristemente se desmaya y queda de los últimos. Bastante efe. Pero aún así está feliz de intentarlo. Mientras tanto en la casa del prota. Viene el psíquico que anteriormente vimos. O sea, Shou. E incendia la casa matando a todos los que había dentro. O sea, Ritsu, la madre y el padre del prota. Y cuando el prota vuelve a casa. Se da cuenta de que todos están muertos. Y su ira llega al 8000 vitrificciones por ciento. O mejor dicho. El infinito. Pero Welo consigue tranquilizarlo un poco. Diciéndole que su familia seguramente aún está viva. Y que los cuerpos que se estaban quemando eran solo muñecos. Y al rato. Uno de los potentes de la séptima división de Gaara. Ayudan al prota. Ya que no solo una persona, son varias. Y bandolo con el maestro. Y con más miembros de la séptima división. Y junto a más psíquicos que conoce. Resulta. Que la organización Gaara ha declarado la guerra literalmente al mundo. Diciéndoles que ellos van a gobernar el mundo. Por otro lado. Ritsu está a salvo junto a Shou. Y Shou quiere ayudar a Ritsu. Y también los padres del prota están bien. Pocos días después. Gaara ya ha empezado a mover los hilos. Y ahora un miembro de Gaara está atacando al primer ministro. Y Teruki intenta detenerlo. Pero no lo consigue y acaba acá. Mientras tanto. La organización Gaara sigue deteriorando la ciudad con sus psíquicos. Y por cierto. En la organización Gaara hay 5 personas. Las que llaman grandísimos. Uno de ellos es el que derrota a Teruki. Por otro lado. Los que están de lado del prota están atacando a Gaara. Mientras que el prota está inconsciente junto al maestro y ayuelo. Al rato. Descubren el escondite del maestro. Y un poderoso musculoso los ataca. Pero para no hacerlo tan largo. Solo digo que vencieron al musculoso. Y que el prota despierta. Bueno. Los que están de lado del prota los llamaré Pikachu. Ahora que se me entienda. Bueno. Pues los Pikachu. Están atacando a uno de los 5 grandísimos. Pero no es alguien normal. Ya que puede predecir los movimientos. Y puede teletransportarse. Lo que les complica vencerlo. Hasta que viene el maestro. Y le gana. Pero se escapa. Por cierto. So es el hijo del jefe de Gaara. Pero So no es como su padre. Él quiere detenerlo. Pero su padre es demasiado poderoso. Ya que ahora So está peleando contra él. Pero no puede vencerlo. Un rato después. El prota decide ir a derrotar al líder el solo. Pero se encuentra con uno de los 5 grandísimos. Por el camino. Pero el prota hace que ese hombre de los 5 grandísimos. Que lo llamaré Paraguas. Cambie. Y hace que se vuelva bueno. Y así se pone de su lado. Después empieza la pelea del prota contra el líder. Al principio. El prota va perdiendo por mucho. Incluso le deja medio muerto. Hasta que ve el maestro. Y intenta mentir al líder. Pero como recompensa. El maestro casi acaba muerto por el líder. Y gracias al paraguas. Consigue salvarse. Y el prota viendo que su maestro casi muere. Por culpa del líder. Su ira sube al 100%. Y empieza la verdadera pelea. Después de mucho rato de pelea. El prota consigue vencer al líder. O más o menos. Porque ahora el líder va a explotar. Y se va a llevar con él a todos. Pero el prota usa su cuerpo. Para que se salven los demás. Y absorbe todo ese poder. Y bueno después del boom. El prota y el líder consiguen salir vivos. De esa explosión. Pero sorprendentemente. El líder de guerra se entrega a la policía psíquica. Si hay policía psíquica. O eso creo. Otra cosa. En la ciudad aparece un brócoli gigante. Y la razón es el prota. Ya que en el bolsillo de su uniforme. Tenía unas semillas de brócoli. Y al absorber tanto poder. Hizo crecer ese gigante brócoli. Y así es como todo. Vuelve más o menos a la normalidad. Aunque el prota no logra declararse a su cruz. Esto continuó cuando el prota recibe una hoja escolar. En donde le piden que elija preparatoria. Divido a eso nuestro prota se pone a pensar al respecto. Y no sabe que escuela elegir. Es entonces que habla con sus conocidos. Para tener una idea de que hacer. Poco después. El prota se encuentra con la chica fotógrafa. La cual le dice. Que desde la aparición de ese enorme brócoli. En la ciudad. El culto del chico psíquico. Ha aumentado increíblemente. Y que debería revelar su identidad. Y volverse el líder de aquella secta. Por cierto. Por lo que sé. En Japón. Las sectas son un montón. En fin. Nuestro prota le dice que él no está interesado en eso. Obviamente. Y ese mismo día. Mob, Sirizawa y Raigen. Van a la casa de un calvo. Que dice haber perdido a su novia. Y trabajo por culpa de un espíritu. Y por eso quiere que Raigen lo exhortice. Al final se revela que el calvo creó un espíritu muy poderoso. Con su energía negativa. Pero por suerte Mob y Sirizawa. Logran eliminar al espíritu. Y provoca que el pelón. Decida vivir con optimismo. Al día siguiente. El prota entrega la hoja escolar. En donde menciona que estudiará. Y es en una preparatoria pública. Aunque no sabe a qué va a dedicarse. El profesor le dice que eso está bien. Pero que algún día debe decidir. Y si lo hace antes. Se ahorrará dolores de cabeza. Y un par de días después. Vemos que el prota tiene que ayudar en su clase. Puesto que pronto se realizará el festival escolar. Y Mob y un par de compañeros. Reciben la tarea de crear. Los disfraces para la casa del terror. Y el grupo de Mob decide crear trajes de fantasmas. Ya que eso era muy fácil. A lo que el prota no quiere. Pero como no tenía una idea mejor. No dice nada. Seguidamente vemos que el maestro Raijen. Conoce a un tipo llamado Haruaki. El cual dice ser cazador de yokais. De yokais perdón. O sea demonios japoneses. Como la serie vamos. Cuestión que el tipo S le pide ayuda a nuestro maestro. Para derrotar al rey de los yokais. A lo que nuestro maestro no se muestra convencido. Pero cambia de parecer. Cuando Haruaki. Le da un milloncito de yenes. Seguido de eso. Vemos que los personajes ingresan a un edificio. Ya que Mob y Sirizawa. Sintieron un poder maligno en ese sitio. Cuando los personajes llegan al lugar. Se topan con los cuatro reyes demonios. Y con el jefe. El gran rey yokai. Sin embargo. Sirizawa y Mob son tan fuertes. Que lo derrotan a los pocos minutos. Tras eso nuestro protagonista. Tiene la idea de crear un disfraz de gran rey yokai. Por lo que al día siguiente. Lo comenta Iuso a su grupo. Quienes notaron que nuestro prota quiere hacer eso en serio. Y deciden ayudarlo. Al final el disfraz queda decente. Y la casita del terror. Del festival. Es un total éxito. Un par de días más adelante. El prota se da cuenta. Que muchas chicas se están fijando en él. Por lo que su actitud se vuelve arrogante. Y le cambia la cara. Literalmente. Al mismo tiempo. La serie nos muestra. Que el culto del chico con psíquico. Creció muchísimo. Y debido a que aún. No tiene líder. Muchos charlatanes. Quieren convertirse en líderes de esa secta. A razón de lo anterior. Vemos que la fotógrafa. Le dice a Mob. Que él debe convertirse en el líder de ese grupo. Antes que otro ocupe su lugar. Al mismo tiempo. Vemos que Kubo. Aparece. Y le dice al prota. Que debe ser el líder de aquella organización. Y que lo ayudará a ser un líder de masas. A lo que el protagonista responde. Que no está interesado. Y le aconseja a Kubo. Que deja de maquinar planes malitos. Sin embargo. Hoy vuelo. Se presenta en el evento. De la secta. Del chico psíquico. Y se presenta ante todos. Como el auténtico creador. Del brócoli gigante. Pero como es de suponer. Nadie lo cree. Es entonces que Kubo. Usa el poder del brócoli gigante. Para potenciar sus fuerzas. Y consigue mover las raíces del árbol a voluntad. Cuando la gente ve aquello de inmediato. Le creen a Kubo. Poco después. El protagonista se entera de lo anterior. Pero no sabe que Kubo. Está detrás de todo. Seguido de eso. El maestro le dice a nuestro prota. Que deben destruir el brócoli gigante. Porque dicha planta. Está plantando sus raíces por la ciudad. Y por si eso no fuera poco. También les drena. La energía a todos los seres vivos. Al mismo tiempo. Vemos que el culto del chico psíquico. Comienza a hacer propaganda. Y que la gente de la ciudad. Consume comida. Hecha con un polvo de control mental. Por suerte Teruki. Se da cuenta de esto. Y decide hacerle frente a Kubo. Pero para su mala suerte. El antes mencionado. Es más fuerte que él. Ya que puede usar el poder del árbol brócoli. Como si fuera su propia fuerza. Y por esa razón. Kubo derrota a Teruki. Porque después. Vemos que tanto el hermano del prota. Como el maestro. Reciben un lavado de cerebro. Al comer un caramelo. Con aquel polvo de control mental. Aunque no son los únicos. Porque toda la ciudad. Sufre el mismo destino. Notando que es la única persona. Que aún no pierde la cabeza. Y Mob decide enfrentarse al impostor. Y vencerlo. Para que la gente. Regresa a la normalidad. A los pocos minutos. Mob ingresa al corazón del brócoli. Y se topa con Teruki. El cual está atrapado. Por las raíces del árbol. En eso. Kubo entra en escena. Y menciona que él. Quiere convertirse en un dios. Y propagar. El culto del chico psíquico. Por todo el mundo. A lo de eso. Mob se enoja mucho. Ya que Kubo planea. Lavarles el cerebro a todos. La batalla es inevitable. El protagonista se enfrenta con el espíritu. Y la batalla. Es muy complicada para Kubo. Ya que obviamente. Mob es demasiado fuerte. Tanto así. Que nuestro prota. Es por eso que el villano decide mostrarse. Y activar una transformación dorada. Con la cual según dice. Podrá derrotar al prota. La batalla sigue. Y vemos que. Ataca consecutivas veces a Mob. Pero este último no contraataca. Poco a poco. El contador del monstruo prota. Se acerca a números rojos. Y como era de esperarse. Al final Mob llega al 100%. Sin embargo. Mob decide no explotar. Y libera todo su poder al aire. Luego de eso. Nuestro prota tiene una charla con Kubo. En donde le dice. Que lo siente por ser arrogante. Y que la vez pasada. Kubo quería incluirlo. En sus planes. Pero debido a su arrogancia. No se dio cuenta. Seguido de eso. Vemos que ambos personajes. Se ponen a conversar. De sus emociones. Y al final. Kubo decide abandonar la idea. De convertirse en Dios. Ya que si lo hace. Perderá toda motivación en la vida. De esa forma. La batalla concluye. Y Kubo decide destruir. El culto del chico. Con casco psíquico. Tras eso. Vemos que nuestro prota. Se encuentra muy débil. Y que usa mucho de su poder. Por lo que le pide a Kubo. Que lo lleve a casa. El fantasma al principio. No quiere hacerlo. Pero debido a que el prota se desmaye. Decide hacerlo igualmente. Y segundos después. De Kubo se percata. Que el brócoli gigante. Adquirió conciencia. Bastante propia. Que quiere capturar a Mo. Para usarlo como combustible. Al darse cuenta de esto. Y Kubo decide pelear. Contra el brócoli. Es así que vemos. Una pelea muy bien animada. En donde Kubo. Se enfrenta a cientos de criaturas. Minutos después. Vemos que nuestro prota. Se despierta. Y al abrir los ojos. Ve a que Kubo. El cual usó sus poderes. Para hipnotizar al prota. Le ordena que regresa a casa. Con el resto de personas. Que están afuera del brócoli gigante. Luego de eso. Kubo se enfrenta con aquel. Enorme árbol. Y esa misma noche. Y ya estando en casita. El prota ve en las noticias. Que el árbol gigante. Está volando rumbo al espacio. Y a su vez. Todos en el pueblo. Se dan cuenta. Que no recuerdan nada. De lo que ocurrió. Esa tarde. Por lo que podemos suponer. Que Kubo. Desvoló la memoria. Para protegerlos. Y esa misma noche. El prota no sabe muy bien por qué. Pero le da las gracias a Kubo. Por encargarse de todo. Porque después. Pues vemos que los chicos del club de telepatía. Se sienten mal. Porque están en el último año de secundaria. Y en ese tiempo. No hicieron recuerdos. Para la posteridad. Y debido a eso. La presidenta Kurata. Decide abandonar el club. Temporalmente. Para centrarse en los exámenes. Al darse cuenta. De que no hicieron recuerdos. En sus últimos años de secundaria. Los chicos del club de telepatía. Deciden realizar una actividad digna de su club. Encontrar un ovni. Por lo que piden ayuda a nuestro prota. Para que los ayude a encontrar a un telepata. Más tarde. En el club el prota usa sus poderes. Y con la ayuda de dos gemelos. Logra encontrar a un telepata. Un chico llamado Takenaka. Cuestión que el prota le pide ayuda a ese joven. El cual accede a colaborar. Poco tiempo después. El club de telepatía. Llama a la presidenta Kurata. Y parten a las montañas. Para encontrar un ovni. Luego los personajes suben por la montaña. En un ovni. Pero chocan por lo que deciden avanzar caminando. Después de una larga caminata. Llegan a la cima. Es entonces que los personajes. Se preparan para hacer el ritual. Pero uno de los chicos dice. Que se olvidó el libro. Para llamar a los alginígenas. Es entonces que Kurata quiere regresar. Por suerte Takenaka. Sacó una fotocopia de un ritual en internet. Seguidamente. Todos se sujetan de las manos. Y hacen la invocación. Y luego de unos minutos. Los alginígenas aparecen. Y los chicos se sorprenden al verlos. Ya que aquellas criaturas tienen ojos saltones. Luego de eso. El prota y el club de telepatía. Se suben a la nave de los alginígenas. Y pasan varias horas ahí. Jugando videojuegos. Y comiendo golosinas. Y cuando el prota y los demás quieren irse. Les dan unos regalos. Como recuerdos a los alginígenas. Seguidamente se bajan de la nave. Es ahí que los chicos se dieron cuenta. Que uno de sus mejores amigos. Se quedó en la nave. De los alginígenas. Pero por suerte regresó 10 días después. Luego de las fiestas. El prota regresa a la escuela. Y se entera que Chubomi. La chica que le gusta. Se va a mudar. Por lo que decide declararse. Increíble. Sin embargo. No es el único. Porque una gran cantidad de chicos. Quieren hacer lo mismo. Ese mismo día. Chubomi rechaza una gran cantidad de jóvenes. Y por su parte. Mob decide ir a pedirle consejos. A sus conocidos. Y luego de eso. Reúne valor. Para confesar sus sentimientos. Por Chubomi. Por lo que. Al día siguiente. Se dirige a verla. Pero para su mala suerte. Es atropellado por un auto. Luego de salvar a un niño. Muchos dirían que esto es una mierda. Pero. A la vez. Es algo hermoso. En fin. De inmediato el prota comienza a perder sangre. A ver. No es tan hermoso. Pero. Debido a eso se enfurece. Y perde el control de sus poderes. Y piensa para sí mismo. Que destruirá cualquier cosa. Que se interponga en su camino. Ya que quiere decirle a Chubomi. Lo que siente. Seguidamente el prota avanza por la ciudad. Destruyendo todo a su paso. Y luego de unos minutos. Se topa con Teruki. El chico intenta que el prota intente. Entrar en razón. Comentándole que puede ser peligroso. Que vaya a ver a Chubomi en ese estado. No obstante. El prota no dice ni una palabra. Por lo que Teruki se da cuenta. Que su gran amigo. Está en un estado. De. Trance. Y es su deber. Hacerlo entrar en razón. Aunque para su mala suerte. El prota es muy fuerte para él. Así y todo. Teruki decide hacerle frente a nuestro prota. Y de esa forma. Ambos comienzan a pelear. Como es de imaginar el prota barre el piso con su rival. Sin embargo. Por un instante el prota consigue reaccionar. Pero aún así. No logra. Regresar a la normalidad. Al mismo tiempo. Pero en otro lugar. Vemos que Chubomi está esperando a Mo. Debido al desastre que el prota está causando en la ciudad. Toichiro aparece en frente del prota. Para frenarlo. Sin embargo. Nuestro prota no tiene control de sí. Y se derrota al instante. Es ahí que el hijo de Toichiro. Shou. Aparece para ayudar a su viejo. Seguidamente. Paz y hijo se enfrentan contra nuestro prota. Pero el prota absorbe todos los ataques rivales. Como si nada. Divido al interior. Toichiro quiere. Darlo todo para detener al prota. Sin embargo. Shou. Le dice que esa no es una buena idea. Ya que probablemente muera. A lo que Toichiro responde que es verdad. Y luego de eso. Padre y hijo se retiran del campo de batalla. Y después vemos que el club de físico-culturismo. Intenta detener a nuestro prota. Pero obviamente no lo consiguen. Y de hecho uno de ellos casi muere. Pero por fortuna. Ritsu. Entra en escena para salvarlo. Luego de eso. El hermano de nuestro prota. Intenta regresarlo a la normalidad. Es entonces. Que Ritsu. Intenta hablar con el prota. Y en eso vemos que el prota. Empieza a recordar cosas del pasado. Sin embargo. Sus poderes siguen descontrolados. Luego de eso. Ambos hermanos se enfrentan. Y es entonces que Ritsu. Destruye el ramo de flores. Que el prota había comprado para Chubuni. Lo que provoca que nuestro prota. Pierda el control aún más. Seguidamente vemos que el prota. Se encuentra con el poder que tiene en su interior. Por lo que le pide a su poder. Que frene la destrucción. A lo que el prota. Le responde. Que en ese estado. No hay nadie que pueda pararlo. Y después de eso. Mob tiene una charla con el poder que tiene en su interior. Y logra convencer a su doble. El maestro aparece para tratar de calmar a Mob. Y frenar toda esta destrucción. Con lo anterior en mente. Nuestro maestro se acerca al prota. Y como es de imaginar. En el proceso sale lastimado. Aún así. Nuestro maestro sigue avanzando. Hasta que por fin logra sujetar a nuestro prota. Y de repente. Ekubo posee a nuestro maestro. Y nos revelan. Que debido a que el prota sigue recordando a Ekubo. Este sigue existiendo. Tras eso. Ekubo se mete en la mente de Mob. Y lo convence de escuchar al maestro. Es ahí que el maestro confiesa que el invento. Eso de tener poderes píquicos. Y que usa a Mob. Sin embargo. Aprecia haberlo conocido. Al escuchar eso. Un hombre ingresa a la normalidad. Seguidamente. El maestro habla sobre la sociedad. Y le dice al prota. Que vaya a confesarle sus emociones a Tsubumi. Sin preocuparse. Tras eso. El prota se encuentra con Tsubumi. Y luego nos cuenta. Que fue rechazado. Ya que ella no lo podía ver como una pareja. Jefe. Es la friendzone. Luego de eso. Vemos que el prota sigue en la escuela. Pero Tsubumi ya no está. Porque se mudó. Y luego de ir a hablar con su hermano. Y rescatar a un gatito. El prota va hasta la agencia espiritual del maestro. Que bueno. Ahora no es un maestro. Pero bueno. Me refiero a que. Estaba mintiendo todo el rato. Yo no lo sabía. O si. En fin. En donde se encuentra con Kurata. Quien ahora está en la preparatoria. Y trabaja en la agencia. Tras eso. Todos los personajes ahí celebran el cumpleaños del maestro. Y de repente el pastel le cae encima al maestro. Lo que provoca que Mob. Se ría de la situación. Y ahora que lo pienso. Es la primera vez. Que vemos reír. A nuestro querido Mob. ¡Gracias! ¡Gracias!